... Mañana, a las 12 de la noche, volverá su pleno de la García en la cofe, lo que oído. Nadie defiende los hábitos, y además creo que la cota de indignación de los hábitos, al margen de las últimas manifestaciones, se ha producido ayer. Después de conocer los acuerdos del Comité de Comisión, y lo que es más grave, después de conocer la nota que hace el propio Comité Técnico de Árbitros. Repito, yo no conduzco a los árbitros a la boca, pero les voy a dar puntualmente la razón, porque no pueden ser los muñecos de pim pam pum. Pero van a ser los árbitros de forma, por supuesto pública, y naturalmente libre, los que esta noche expliquen las razones por las que, según me comentaba, repito, minutos antes de las 10, su decisión es firme e irrevocable, y no solo no van a se niegan a pitar este fin de semana, sino que no van a tener ni un mes o la reunión antes del domingo. Todas las reuniones serán...